La entrada en vigor tanto del Reglamento Europeo como la Ley Orgánica Española de Protección de Datos ha supuesto la implantación de medidas más restrictivas para las empresas que tratan datos personales. A nivel online, las páginas web, plataformas o aplicaciones móviles deben incluir de forma obligatoria políticas de privacidad y de cookies, así como las correspondientes casillas o checkboxes de recogida de consentimientos, ya que en la mayoría de los casos es necesario que el usuario acepte de forma expresa el tratamiento de sus datos. Asimismo, las empresas a nivel interno deben implementar medidas técnicas y organizativas para garantizar el correcto tratamiento de los datos personales, ya sean de trabajadores, clientes, usuarios o proveedores, entre otros. Esta implementación offline incluye, entre otros, los protocolos y medidas de seguridad a seguir por la compañía, la firma de las cláusulas de protección de datos en los contratos con clientes o proveedores, así como los contratos de cargo de tratamiento. Por tanto, tanto la adecuación online como offline de la compañía a la normativa de protección de datos son importantísimas e imprescindibles para evitar sanciones.